Y seguimos con más Ataque Futbolero, aquí desde el Club 947, el último bloque, la última media hora Y nos vamos a dar un lujo, dejame presentar a Maximiliano Biancucci, ex jugador de fútbol Hoy se dedica a lo que es la representación de futbolistas Maximiliano, ¿cómo estás? Agustín Comiso te habla, bienvenido a Ataque Futbolero ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo por acá, ¿vos en qué momento te agarramos? Y acá, con los chicos, pelea en la casa, en la cuarentena, recién estábamos hablando antes de volver al aire Que estaba hasta ahora a la cuarentena, pero bien, bien, la llevamos tranquilo Y cómo, si no me equivoco, vos estás en Paraguay ahora, ¿no? Sí, sí, yo soy argentino, rosarino, pero bueno, radicado ya en Paraguay hace bastante tiempo Me casé con una paraguaya, entonces hace casi toda mi vida radicado acá en Paraguay ¿Cómo se viene llevando el coronavirus allá, esta pandemia allá en Paraguay, no? La información que llega es que se tomaron medidas de forma rápida Y que fueron bastante eficaces, pero bueno, nada ¿Cómo lo venís llevando vos? ¿Cómo venís desarrollando tu trabajo? Mucha gente lo desarrolla a través de plataformas como Zoom ¿Cómo es tu caso? Sí, sí, mirá, Paraguay reaccionó rápido Yo creo que si hubiera, si hubiera habido un alto, alta gente contagiada No íbamos a dar abasto porque los hospitales no son, no tenemos tan grande infraestructura Como por ahí la puede tener Buenos Aires o Brasil Pero creo que el gobierno estuvo bien, cerraron las fronteras rápidamente Y así que por ese lado creo yo positivo Después con el tema de, como decís vos, el tema del trabajo Sí, mucho Zoom, mucha videollamada, Whatsapp Pero bueno, al estar parado el fútbol y no tener una fecha en la que vuelve Bueno, es incertidumbre Pero igualmente se manejan, igualmente siempre están los jugadores Siempre están moviéndose los jugadores Pero realmente es algo raro porque nunca nos pasó Entonces tenemos que estar con esa cintura para ver de qué manera uno sigue trabajando a pesar de esto Claro, y con respecto a tu trabajo que recién decías Acá se está hablando de que peligran muchos O sea, en el fútbol argentino en general, ¿no? Peligran muchos contratos de jugadores que les vence el contrato en junio ¿Cómo es tu caso? ¿Te trajo muchos problemas esta pandemia relacionado con eso? O sea, ¿cómo se lucha frente a esto? ¿Cómo se trabaja? Nosotros tenemos, por ejemplo, la parte de juveniles Que la APF, la Asociación Paraguaya de Fútbol Dio por terminado el campeonato juvenil Donde nosotros tenemos, evidentemente, muchos chicos Bueno, que están en la selección juveniles Que están en Olimpia, Cerro, en fin Y eso hace que pierdan un tipo de actividad Entonces, desde el vamos tenemos un problema en las inferiores Ahí es cuando los mayores de 18 años Que están llegando a los 18 Estamos viendo la posibilidad para ver Para llevarlos a Brasil Brasil todavía no confirmó cuando regresa el fútbol Pero parece que va a volver más rápido Entonces, por un lado tenemos eso Por otro lado es cierto que están los contratos Que se financian en junio Pero acá, bueno, los clubes todavía No han comunicado Qué van a hacer Si se lo va a renovar Realmente es una situación complicada No es fácil de llevar Y me imagino que en Argentina Bueno, yo sigo mucho Y acompaño mucho La verdad que sí Que es complicado para los clubes Jugadores Para todo La verdad que es una situación muy difícil Sí, sí La verdad que acá en el fútbol argentino Por lo menos se habla De muchísimos clubes Que hay que ver aparte Cómo siguen No solamente Volver a la actividad Sino cómo va a ser El después De la vuelta a la actividad O sea Cómo van a afrontar los clubes La parte económica Más que nada Dejando de lado Un poco lo deportivo Sí, porque yo vivo De la parte del futbolista Que me tocó Y yo quiero que me paguen El sueldo Hoy de un lado Más empresarial Vos prestás atención Y sabés que no Que los clubes No tienen El aporte De los responsores Que no tienen El aporte De la televisación Que genera La incertidumbre De saber Cuándo el club Se va a remudar Y en muchos casos Se aprovechan De eso Para dejar de pagar Y para entonces Una cadena Que es complicado Sí, es complicado Maxi Te cuento Acá en el estudio Solo somos dos personas Pero nada Mediante la línea telefónica Tenemos conectados Dos de nuestros compañeros Así que Les hablo el juego A ellos también Para que te pregunten Maxi ¿Cómo andás? Germán Freitas Te saluda Bueno Yo me meto más En el plano Futbolístico De tu carrera En sí Pasaste por Muchos clubes En Paraguay También Por Brasil Te quiero preguntar Básica Obviamente También jugaste En Cruz Azul Un grande Allá de México Pero ¿En qué momento Sentiste Que llegaste Al tope Futbolístico Tuyo? Mirá Una buena pregunta Porque uno Nunca Nunca se puso A pensar eso Siempre está Con la ambición De seguir mejorando Pero yo creo Que en Brasil Fue cuando Mejor me sentí Yo De Olimpia Después me fui A Victoria Y Victoria Hice una campaña Muy buena Y realmente Fue un año Espectacular Y yo no tenía Gana de irme De Olimpia Porque estaba Muy cómodo Y bueno Me tocó salir Por un Bueno el presidente Que estuvo acá Este Hubo un corto De circuito Con mi representante En su momento Y me tocó salir Me fui a Brasil No tenía mucha Gana de irme Pero fue La mejor temporada Que hice Casi Clasificamos La Libertadores Hice un montón De goles Yo creo que ahí Físicamente Me sentí muy bien Tenés que reunir todo Personalmente También estaba muy bien Y yo creo que ese fue Pero no me di cuenta Que era mi tope Uno siempre va por más Y cuando después Uno rebobina la película Se da cuenta Que ese fue el mejor momento Maximiliano Gran parte de tu carrera La desarrollaste Tanto en el fútbol Brasilero Como en el paraguayo ¿Qué nos podés decir De nada De cómo se juega ahí Cómo se vive Sí, mira Realmente el fútbol Es distinto En cada país Uno está acostumbrado A escuchar Que si el fútbol Es uno solo En todos lados Y la verdad que no La verdad que no Porque tiene que ver Desde mi punto de vista Tiene que ver Con la Con la idiosincrasia Del país Con la forma De vivir La cultura En Brasil Es un juego Más Agradable De jugar Hay más espacio Hay muy buenos jugadores Técnicamente Los brasileros Son muy buenos Y tácticamente Es donde fallan Donde no terminan De completarse Y va un sudamericano Que ellos Somos nosotros Y para allá Y realmente Marcamos diferencia En cuanto a la garra En cuanto al orden táctico Y realmente Ya hace un combo lindo Acá en Paraguay Es más Como se vive en Argentina Más friccionado Más luchado Y Y en México Te toca Diferentes Diferentes Climas Y un poco de altura Es un juego Muy lindo Porque todos Intentan jugar Cada Cada fútbol Tiene su 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 belleza Y lo disfrutar Desde Desde ese punto de vista De La idiosincrasia Del país Creo que en México Le gusta más jugar Pero es un partido No hay tanta presión Hoy en Brasil Pero es un partido La hinchada Te va a buscar Es un poco Todo lo que Lo que sucede Maximiliano Buenas noches Mauro Cosenza Te saluda ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? También 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 preguntarte Justamente Por lo que Hablabas Del fútbol Brasilero Por tu paso Por el Bahía Por el Victoria Donde tuviste La posibilidad Decías De jugar Tantos partidos Y poder rendir También ¿Por qué crees Que Tu juego Que te pudiste Adaptar Futbolísticamente Al fútbol Brasilero Como antes Contabas Que tuviste Tanta experiencia En Paraguay Y aquella Experiencia En México ¿Por qué Sentís Que te sentiste Tan cómodo En el fútbol Brasilero? Yo creo Que fue Por el entrenador El entrenador Que me llevó Me supo Ubicar En la posición Donde yo Me sentía Más cómodo Que el Extremo Derecho No me hacía Regresar Tanto En la marca Me daba Libertad Para moverme Cuando teníamos La pelota Y además Los compañeros Que me tocaron En su momento El que me asistía Tenía un 9 de área Que peinaba muy bien La pelota Y yo ganaba Las espaldas Los laterales Que me pasaban O sea Tiene que haber Todo Un combo Para Pero yo creo Que el entrenador Tiene mucho que ver Con el que el jugador Rinda Ubicarlo en la posición Acompañado De un buen preparador físico Que sepa llevarte En la semana Yo creo Que eso hace Con que uno Pueda rendir Mejor Estamos hablando Con Maximiliano Biancucci Ex jugador de fútbol De paso Por Libertad de Paraguay Por Olimpia También por Flamengo Maximiliano Yo te quería preguntar Porque vos recién Decías que En Brasil Perdés Y te aprieta la barra ¿Te animás a contar Nada Una situación particular O de ese estilo Que hayas vivido? Sí Muchísimas 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 Yo la vez pasada Bueno Consumo mucho Lo que es el periodismo argentino Y estaban hablando De que si Flamengo Perdía la final No pasaba nada Que el brasileño Se va a la playa Esto Es mentira A veces el periodismo Habla de De la venta de humo Para el hincha De Ribre Que estaba transmitiendo No, no En Brasil Es muy parecido Yo te animo a decir Que es peor Que en Argentina La presión que existe En cuanto a la hinchada A mí en Bahía En Bahía Cuando Estábamos por irnos Al descenso Yo llegué En un año Donde Bahía Estaba en la primera Y estábamos Porque si no era A mí La hinchada A la salida De un entrenamiento Me acorraló Y me rompió Todos los vidrios De los autos Pude zafar Llegué a casa Mi esposa Con los vidrios rotos Mi esposa Se quería volver No quería Que no quería Saber más nada De Brasil Estamos hablando Que Bahía Es un equipo Chico Para lo que es Brasil Pero dentro del estado Es muy grande Es como lo que pasaría En Rosario Conmigo y Central Que por ahí A nivel país Vos lo ves Y no tiene tanta repercusión Pero vos vas allá Y hay una pasión Y hay una Efervescencia De la gente Y en Flamengo Me pasó Que cuando llegué Nosotros estábamos En zona de descenso También Y la hinchada De entrenamiento Tiró una bomba Y casi salimos A las trompadas Se metieron En el eventuario Yo no Obviamente Pero mi compañero Quería irse al humo La verdad Que pasé muchísimo Perder un partido Que te digan Seguridad El club Fijate que está en la barra Vamos por este lado Pasa frecuente Muy muy seguido Si si es muy fuerte Esto que estabas contando Nosotros ayer hablábamos Con Agustín Toraza Exjugador de Huracán De Old Boys Y también Integró el plantel de Tigre Que jugó la final De la Copa Sudamericana Ahí por el 2012 En una situación Muy conocida Pero él La pudo contar Aquí en Ataques Futboleros El día de ayer Cuando en el entretiempo La barra Del San Pablo Él entró A pegar Entró al vestuario A pegarle a los jugadores de Tigre Y él estaba Y dicen que no lo podían creer Que aparte No, lo más fuerte Es que después No haya pasado nada Haya quedado ahí Realmente Brasil es muy jodido Es muy jodido Es muy lindo Pero cuando te va Más o menos mal Sufrís mucho Y la hinchada Tiene mucho poder La apriete Lo respetan mucho Los dirigentes Sucede mucho Que en nuestro país No sucede Que es en pleno partido La propia hinchada Te silba Silba al equipo Entonces ¿Por qué? Porque están desconforme Con el rendimiento Y silba a un jugador O se la agarran con uno Y empiezan a silbar A chiflar Cuando agarra la pelota Imaginate vos En esa situación Que tenés que agarrar La pelota Cuando un estadio Estés lo está silbando Y tenés que generar Los que jugamos arriba Tenés que tratar De gambetear En ese clima Que realmente se torna Si es difícil Cuando están todos aplaudiendo Imaginate en un escenario así Y cosas que en Argentina En Paraguay Tenemos mal El aguante De que el papá El tiempo Vas a cantar Igual Eso se vive Diferente en Brasil Y bueno Hablando de Las cosas Digamos malas En este caso Del fútbol brasilero Yo quiero ir Para el lado De las cosas buenas ¿Tuviste Como compañero A Por ejemplo Figuras como Adriano En el Flamengo? Si Si Fui compañero De Adriano Si Y como Era así O sea Vos lo ves Nosotros lo que lo vimos Por tele Digamos Que era una bestia En la potencia Que tenía ¿Cómo era verlo No sé En los entrenamientos Por ejemplo? No No Era más jugador En el entrenamiento O sea Es más habilidoso De lo que uno se imagina O de lo que yo me imaginaba Que yo lo asociaba Más con la fuerza Y no Tenía una habilidad Con la pelota Realmente es una bestia Así La palabra Una fuerza Nosotros hacíamos Por ahí Reducidos Cuando vos Antes de los partidos Hace ese picadito Si Y no le podía Los compañeros jóvenes Les pegaba Jodiendo No lo movía Realmente una bestia Y me tocó también A la vuelta De Ronaldo Cuando Ronaldo Antes de irse Para Corinthians Él estaba haciendo La recuperación En Flamengo Se había roto Los ligamentos Y estaba Gordo Y estaba Volviendo en forma Y nos tocó Hacer entrenamiento De definición Y Realmente Extraordinario Verlo definir Que a veces Vos te pegabas fuerte A la pelota Al que te ha sacado Y te pegabas Una categoría Abría el pie Y yo decía No, el arquero Está en complot con este No puede ser Una categoría Categoría tremenda Realmente Para mí Ronaldo Es una cosa De lo mejor que vi Sin lugar a duda Pero si En Brasil Hay muchísimos En Brasil Hay jugadores Que no No son conocidos Por ahí Afuera Y vos lo ves Pateando pelota Una técnica La verdad De Brasil Es muy rico Eso Las técnicas De los brasileños Son problemáticos Y hablando De definidores De calidad Por ejemplo Pusiste a Ronaldo Recién Creo que hay Un primo tuyo Que juega un poquito A la pelota ¿No? Sí No, bueno Está conmigo Ronaldo Fue uno de los Mejor que vi Y bueno Leo también Leo Ver las cosas Que hace También Es extraordinario Es injusto Que yo hable de él Porque se mezclan Los sentimientos Pero Pero lo que hace Y el que ha estado En una cancha Por ahí Valora un poco más Lo que hace Porque Yo valoro Un control En velocidad No valoro Por ahí La La filada Que hace De dos Tres jugadores Que realmente Es horrible Pero El dominar La pelota De espalda Al arco Cuando le tiran Un cigarrazo A la rodilla Y el loco La mata Eso es lo que Vos decís No, esto es tremendo Porque sabés Lo difícil Que es dominar Una pelota De espalda Al arco Con el zaguero Que te empuja Y ahí son los detalles Que uno Dice No, no Se pide Tiene Desafía la gravedad Van peñando Por el costado Y no se cae Y de repente Cambio de dirección Y decís Yo me rompo Los rodillos O sea Realmente Es muy lindo Es muy lindo Verlo jugar Con lo que Con lo que decís De cómo Controlarla Si me vino a la cabeza El gol de Nigeria Directamente O sea Sí Al cual Bueno El gol de Nigeria Fue Si uno lo quiere hacer En esa velocidad Porque uno la ve En cámara lenta Que la bocha Que le mete Vanega También es preciosa Pero Como la mata Con el muslo En velocidad Iba tan rápido Que le dio tiempo A la otra A la misma pierna De matarla Seguí corriendo Y darle un toque Sí Son detalles Que uno más Que yo por ahí No lo veo en cristiano En cristiano Veo otras cosas Pero no veo Esa Esa perfección Para 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 los dominios Para los pases Ese pase filtrado Entre líneas Que a veces Uno escucha Del último diez Que Riquelme El último diez Y sí Extraordinario Román Pero yo veo Que va a hacerle Cosa a Leo También Que lo hacía Riquelme Simplemente Que lo que Lo que esperamos De Leo Son los goles Parece Y no solamente La asistencia Pero es un jugador Completísimo Completísimo Marci Así como hemos visto Todos los goles Que ha hecho Messi Y tantos Tan lindos Vos nos podés Contarle a alguno Que haya hecho En algún picado Con vos De pendejo O quizá No sé Cuando recién Arrancaba Ahí en la escuelita De Newell Por más que no Lo podamos ver Nos lo podés Más o menos Contar Este que dijo No Esto que acaba Mi primo Es una locura Hay videos Hay videos En el Bueno En Youtube Donde él está jugando Cuando era chiquito Yo por ejemplo Los sábados Me levantaba temprano Para ir a verlo Y para ir a verlo Jugar Cuando él tenía Ocho Nueve años Y era Que él termine El partido Y bueno ¿Cuántos gols hiciste? Seis Cosas así Solitas Pero la que Yo me acuerdo Una vez Bueno Después te cuento También que en el barrio Él jugaba con nosotros Lo más grande Y Y no lo podían parar Y los pibes Le decían Loco Sacarlo a este pibes Porque lo vamos a matar Ya lo querían Le querían pegar Y él Se la aguantaba Era muy Muy chiquito Era muy chiquito Y Y Flaquito era Pero tenía una fuerza Tremenda Así como lo vemos ahora Es Yo nunca me olvida Cuando fui a una vocación A ver a Brasil Y No sé Tendríamos Yo tendría dos Él tendría Ocho Nueve Yo le llevo tres años Y Y Nos desafió Unos brasileños Estábamos haciendo Los niños en la playa Y nos desafió Unos brasileños Vendiendo hamacas No sé qué vendían Vamos a jugar Vamos a jugar Le pegaban un peluche Y Que no lo podían creer Cuando terminó Su partido Lo abrazaba Le decían Yo la bu Y le decían Es la arena Que eso bailaba Pero tenemos Tenemos imagen De él cuando era chico Extraordinario Extraordinario Y Maxi Justamente Hablando de Lionel ¿No? ¿Alguna vez Te perjudicó Ser el Ser considerado Así ser llamado El primo de De Messi Por ejemplo Por ahí con tu llegada A Cruz Azul A un club grande Que justo vino Emparentada Con la llegada De Fede Higuaín A la América De México ¿Crees que eso Por ahí Te perjudicó Con tanto nombre Por así decirlo Además de llegar Un equipo grande? Sí No sé si es Perjudicar Sino que Es un peso A la hora De que Cuando las cosas No te van bien Es un peso Porque Porque van a Van a compararte Porque van a decir Que estás ahí Por ser primo De Messi En el caso De Higuaín Por ser hermano De Higuaín Cuando las cosas Van bien Ah es bueno Pero bueno Pero no es igual Al primo O sea nunca Nunca está Nunca está conforme Pero en Brasil Me pasó que Que logré Tener mi propio nombre Aunque siempre Por ahí Cuando llegué En Flamengo Fue lo que más Resaltó Porque Flamengo Es un club Como River o Boca Que vende muchísimo Y hacía mucho Un tapir eso Y vos tenés Que tener la cabeza Para concentrarte En lo que sos Tratar de jugar Y bueno Y sí Obviamente Que las diferencias Son abismales Y no tendría Que compararse Pero la prensa Se alimenta de eso Y sí Siempre uno Siempre estaba eso Pero no Nunca me Siempre tuve Siempre tuve Buena cabeza En ese sentido Maxi Nada Ya tuvimos Te escuchamos Hablar mucho De Leo Y deshaciéndote En elogios Sobre nada Lo que vemos todos Que es como Él juega Al fútbol Y yo te quería Preguntar Por el lado humano ¿Cómo es Messi Como persona Que se yo Uno Nada Uno abre Twitter Y ve que ayer Hizo una donación De un monto Importante de dinero A una fundación Para Justamente Para prevenir Esto del coronavirus ¿Vos qué nos podés contar De él? Y sí Es así Principalmente El arraigo Que él tiene Con Argentina Es un arraigo Y es un amor Que no lo Que la gente No lo termina De entender O de Siempre se lo tilda De español De que no Y es muy argentino A su manera Es muy argentino A vacaciones acá Se casó en Rosario Si no fuera Por la inseguridad Que vive el país Yo me animo a decir Que no tengo No tendría ninguna duda De que él iba a jugar En Argentina Pero él Para mí Para mí Esto no lo hablé con él El tema de la inseguridad Hace de que De que puede afectarlo A la hora de volver Pero en lo humano Él es así Él es así Hay muchas cosas Que él hace Y no se dan Y no salen En la prensa Conoce chicos Que por ahí Tienen discapacidad O Lo manda a llamar En lugares Para sacarse fotos Y No lo ventila Él lo que hace Lo hace Él es una persona Que no A pesar de ser Quien es No lucra Con su marketing El marketing Lo sigue a él Porque él es Quien es No sé si se entiende Él no va En busca del marketing Es lo que por ahí Hace Cristiano Cristiano Toma Más Relevancia A su juego Porque él es Transmite más En cuanto al marketing Lo sabe usar Leo se muestra así Así como es No 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 tiene No tiene En ese sentido Un personaje Él es así Simple Juega la pelota Y se va Cuando era chico Lo mismo Jugaba Él quería jugar Para el fútbol Y nada más No le importaba Si Lobotín era nuevo No le importaba Si Él Vivía para eso Y lo sigue demostrando Vive para el fútbol ¿Y no No te entusiasma Quizás Un retiro de Messi En Newells O lo ves Por esto que recién Estabas contando Muy complicado Es mi sueño Verlo para que Recite en Newells No tenga duda Que es mi sueño Y Pero tampoco Cuando uno viene Un poquito más grande Toma ciertas Conciencia De que por ahí Cuando son más chicos Viva la popular Y decía No me importa nada Hoy Ya tengo familia Tengo hijos Y me pongo el lugar De él Y yo digo No sé La verdad que la decisión Que toma estará bien Por supuesto que yo Tengo gana Con verlo Con la camiseta de niño En seis meses Aunque sea Y Pero Imaginate Jugar un clásico Imaginate que los chicos Tienen que ir al colegio La ciudad Se vive Diferente Es una ciudad Muy diferente Que pasó La barrera De la pasión A una enfermedad Entonces En ese ámbito Yo lo veo Un poco Complicado Pero bueno Está claro Que la última decisión La tiene él Y que por ahí Lo hace No sé Ojalá que nos dé Ese regalo A todos los futbueros Y a los argentinos Más que nada Y bueno Lo vemos a Messi Tan tranquilo A Lionel Así Hay fotos De una fiesta De disfraces Que estaba Hasta la mano No sé Cómo es Lionel Así en la intimidad En una fiesta En un cumpleaños Es un buen asador Por ejemplo ¿Qué disfrazo? Porque hay una cita Que yo tuve También disfrazado Sí Hay una que están Del chavo Está Kiko Hay una faraona Está la máscara También Sí, ese día Bueno La faraona Es mi señora Y la máscara De la mi hermano En esa foto Ese día Fue un cumpleaños De la hermana De Leo De María Sol Hace mucho tiempo Mucho tiempo Leo es Muy divertido Muy divertido En el hilo Compartí con él Es más De reírse Pero le gusta Es muy normal Y muy simple Muy simple Yo era muy amigo De Matías De su hermano Sí, nosotros Siempre estábamos juntos Con Matías Y cuando éramos chicos Y Leo Como yo era un poco más grande Quedaba En la parte O sea Juntaba con mi hermano Y a veces hacíamos un dos Contra dos al fútbol Y nosotros le ganábamos O no ganaban ellos Y nosotros salíamos cantando Dale campeón Dale campeón Mentira Habíamos perdido Y él nos corría Para tirarnos piedras Maxi Maxi Bueno Nos encantaría La verdad Quedernos hablando con vos Hasta pasada Del horario del programa Pero Por cuestiones Reglamentarias No podemos Así que Te hago la última No agradecí Todo este tiempo Que pasamos acá En Ataque Futbolero ¿Tenés contacto Frecuente con Lionel? ¿Hablás por whatsapp? ¿Por llamada? Ahora no tanto Ahora no tanto Cuando éramos Hace un par de años atrás Y Ahora sí Solemos hablar Pero no No de la misma manera Para ir a distancia Tiempo que no nos vemos Pero a veces sí Nos describimos Pero muy poco Muy poco Sinceramente muy poco Bueno Maxi Muchísimas gracias Por este tiempo Aquí en Ataque Futbolero Por Club 947 Espero que te hayas sentido cómodo Que la hayas pasado bien A nosotros La verdad que Que nos encantó este rato Así que nada Desearte lo mejor En lo que sea que hagas Y que Se solucione rápido Y bien Este tema De la pandemia Que nos tiene A todos medio a maltraer Bueno Bueno Muchas gracias a ustedes Por el Por el contacto Y bueno Estaremos acá Cuando gusten Llamar Una hora sobrana Ahí Pasaba la palabra De Maximiliano Biancucci Y bueno Y bueno